Muchos sentimientos encontrados fueron meses duros, meses duros por la lesión, una lesión bastante complicada y bueno al momento de convertirse me dieron muchos sentimientos y bueno creo que contento también porque pude marcarlo, lo estaba buscando primero que todo agradecerle a Dios, a mi familia, que siempre estuvo ahí en los momentos más difíciles y bueno afortunadamente trabajé porque sabía que la oportunidad iba a llegar de nuevo y bueno afortunadamente me coge bien para lo que viene que son las finales Erwin se la bajó bien ahí Hernán Camilo Luna, usted lo venía buscando, inclusive ya le había reclamado en una a Ricardo Márquez ¿Usted tenía ganas de marcar hoy? Sí claro, yo entré con ese objetivo de poder marcar, me sentía con bastante confianza hoy es más lo comenté antes de venir al partido con mi familia que me sentía con mucha confianza hoy para entrar y poder marcar y que ojalá se me diera esa oportunidad de entrar y bueno afortunadamente así fue entré como tú dices una pelota en un buen cambio donde la baja mi compañero y afortunadamente pues yo estaba ahí para meterlo ¿Usted recuerda el último gol que marcó con el Unión? No, no recuerdo cuál fue el último, obviamente sé que fue en el 2014 antes de la ida a Malasia y obviamente tuvo que haber sido en Ciena Sí, sí Y bueno, fueron ya muchos años y bueno contento por volver a marcar con los colores de Leonor Magdalena que es los colores que siempre llevo en mi corazón, me decía aquí y bueno contento por volver a marcar Bueno, con mucho sentimiento Bueno, con mucho sentimiento